¡Hola amigo! ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, es café con vos. Es café con vos. ¡Suscríbete al canal! La política que el dictador Daniel Ortega, uno de los comandantes, retomó a raíz de la crisis sociopolítica. El comandante Henry Ruiz, quien fue conocido como Modesto, dijo a la revista Magazine, Dentro de los nueve comanches, el único que tenía medios de sobrevivencia era Luis Carrión. Yo entré con una mochila solamente. Nadie tenía nada. Yo no quiero aparecer como un cabrón difamador, pero la riqueza de algunos de esos nueve comandantes, en la actualidad, en este país tan desgraciado con tanta pobreza, se vuelve odiosa para todo aquel que intenta ser honrado, aseguró. Los nueve comandantes del Frente Sandinista fueron los hermanos Daniel y Humberto Ortega, el mexicano Víctor Tirado López, Tomás Borje Martínez, Carlos Núñez Telles, Bayardo Arce Castaño, Jaime Willock, Henry Ruiz y Luis Carrión Cruz. Luego que llegaron al poder derrocando a Somoza, aprobaron el Decreto 3.979, en el que pasaron a manos del Estado numerosas propiedades de la familia Somoza y sus allegados. Estas propiedades fueron repartidas entre comandantes y altos funcionarios sandinistas, que entre sus justificaciones aseguraban que eran ocupaciones temporales, mientras duraban en los cargos y por temas de seguridad. Otros comandantes se hicieron de viviendas, como Henry Ruiz y Víctor Tirado, en el lujoso residencial Los Robles. Otros, como Carlos Núñez, en Las Colinas. Humberto Ortega se fue a la zona de carretera a más allá. Sin embargo, no fue así. No devolvieron las propiedades. Al final se quedaron con las mismas. Roger Miranda Benguechea, asistente personal entre 1982 y 1987 de Humberto Ortega, describe en su libro La Guerra Civil en Nicaragua, que el hermano del dictador tenía un salario de 300 dólares mensuales como jefe del ejército, pero tenía 2,5 millones de dólares en un banco de Suiza, producto de negocios que hacía el entonces jefe del ejército con el comprador de la institución, Mario Castillo, quien inflaba los precios de los artículos. Otro ejemplo de la piñata fue Tomás Borges Martínez, quien fue ministro del Interior, una temida institución antecesora al Ministerio de Gobernación. Tras perder el Frente Sandinista, el poder en 1990, Borges apareció implicado en la piñata, pero fue hasta el año 2010 cuando se conoció su verdadera faceta de millonario mediante investigaciones del periodista de entonces de la prensa Octavio Enríquez. El diario La Prensa probó que Borges se había robado una parte de 7.8 manzanas en el reparto Bello Horizonte. A Bayardo Arce se le considera uno de los hombres más ricos de Nicaragua. La prensa develó en 2009 que el comandante levantó una hermosa mansión en un alejado y tranquilo paraje ubicado al sur de Managua, contigo al camino que lleva hasta San Isidro de la Cruz Verde. El valor estimado del inmueble es cercano al millón de dólares. Por mucho tiempo se le ha considerado el zar del arroz a través de Agricorp, de la cual es directivo su cuñado Amílcar Ibarra. Arce explicó en 2003 a un medio costarricense, cuando perdimos las elecciones agarramos todo lo que no habíamos entregado al Estado y organizamos un patrimonio y lo tratamos de hacer funcionar en una gestión empresarial. En el caso del dictador Daniel Ortega se desconoce su fortuna actual, pero sí se maneja que algunas propiedades las ocupa desde 1979, aunque las apuntó legalmente en 1990 tras la pérdida de las elecciones. Ortega en los años 90 fue diputado, pero principalmente fue beneficiado con lo que se conoció como la piñata, la legalización en marzo de 1990 de todos los bienes que los sandinistas se habían adjudicado. Una investigación de la prensa del periodista Jorge Loaiziga indicó que Ortega compró siete propiedades, todas ubicadas en el reparto El Carmen, al Banco de la Vivienda de Nicaragua en 2.236 millones de Córdobas, un día antes de entregar el poder a Violeta Barrios, el 24 de abril de 1990. Ortega además privatizó unos 4.000 millones de dólares de la factura petrolera proveniente de la ayuda venezolana mientras estuvo vivo Hugo Chávez, fallecido en 2013. Los hijos de Ortega en la actualidad manejan un sinnúmero de empresas, entre ellas canales de televisión, empresas de publicidad, de moda, hoteles, entre otras. Según una investigación del diario La Prensa, de los nueve comandantes, solo cuatro de ellos no se habla que se hayan aprovechado escandalosamente de sus años en el poder, aunque sí los vivieron, de la mejor manera posible, con todas las comodidades. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Papá descubre nuevos destinos cada fin de semana con su plan pospago sin límites. Este mes participa en el minuto regalón en supermercados, al contratar o renovar tu plan con smartphone incluido, con el internet más rápido de Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!